De chiquilín te miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se alcanzan Además, eso es muy tirado los pelos Porque todos los canales de noticias volvió Hasta dicen Y hay una foto que la gente de TN se equivocó Del graph Creo que es verdadera Podría ser tocada la foto Pero no creo Porque se ve como que es de un televisor Que decía La presidenta dará un discurso O algo así A la hora de tipear fue la costumbre Ocho años de presidenta Son apenas unos meses de Macri Y además que parecía Que era la presidenta que continuaba Sí, que no había pasado el tiempo El seguimiento que le dieron los medios Fue como si fuera un acto de gobierno Lo que pasa es que dejaban de la cadena nacional Le hicieron cadena nacional cuando no deberían haberlo hecho O podían no haberlo hecho Sí, exactamente Pero hubo gente igual muy enojada con respecto a esto No se vio que se viralizó una imagen De un famoso dictador Alemán Que te siga tanta gente No quiere decir que sea buena persona No volví por el estilo Decía, ¿no? Sí, sí, sí Es que análisis chiquitito, ¿no? Sí Sí, sí No, además nadie dice Mucha gente que se enoja ¿Por qué no se enoja? Que la sigan Nadie dice que sea buena persona Estamos diciendo que como líder político Todavía mantiene su caudal Claro Tendrá que saber manejarlo Acrescentarlo Para... Como político Uno piensa en elecciones, ¿no? Y abrió el Instituto Patria Si la quieren o no, veremos El Instituto Patria El Frente Ciudadano ¿Cómo quedó eso? El Frente Ciudadano es una idea Una idea Un abstracto Claro Y el Instituto... Por lo menos por el momento Sí, sí, sí Y el Instituto Patria es la sede, digamos Su sede será Instituto Patria Es una sigla, ahora no me acuerdo Qué carajo significa Ah Eh... Y luego... Bueno, se reunió con los legisladores del Frente para la Victoria Se va a reunir con intendentes Sí Bonaerenses Con senadores Y me dijo que se quería reunir Con nosotros Sí, sí Por el hecho de empezar a trabajar En la, bueno Difusión de los actos... Bueno, acá en el barrio Del Café Nos vemos Sí Somos reconocidos Hay gente Transitoria ¿No? Sí Bueno, nosotros acá movemos Este barrio puede ser Vamos a ver qué Que podemos lograr Lo que a mí me Me quedaba Y yo lo pensé En un momento Eh... Que La gente está Digamos Eh... Ver... No diga la gente Bueno, pero... No sea tonto Pero los ciudadanos Que sería lo mismo En realidad Eh... Porque, ¿qué quiero decir? El Frente para la Victoria ¿No? Ganó, ganó Tuvo las elecciones Algunos legisladores Luego se separaron ¿No? Eh... Y la gente Bueno, nuevamente Pero el militante Si se quiere O el que sigue esa idea Porque por ahí Uno no es militante Activamente Y sin embargo Sigue la idea O vota en la elección Eh... ¿Dónde estuvo? ¿Me explico? Digamos, ¿dónde queda Bocio? Toda esa gente Que se separó Lo que los votaron ¿Lo siguen a ellos? ¿O no lo siguen a ellos? Ojo Los votos son ¿De las personas O del partido? O algunas personas Medio complejo, ¿no? Son de las personas La banca es de la persona Del diputado Pero... Medio complejo La verdad es que no sé Pero hoy Bocio No se separó Armó su... Su... Si va a elecciones Bocio Saca los votos Que lo llevaron a la... ¿Qué va a sacar? Bueno, entonces Los votos La gente ¿Dónde estuvo? La gente Reconoció Y le dio Porque No era una funcionaria En ese momento Entonces le... De alguna manera Le reconoció Donde está el corazón Entre muchas comillas De la gente Bocio Se hace eso Van todos los que lo votaron A escuchar la Bocio ¿Qué pedo? ¿Conés? Y también había que... Alguien lo está escuchando ¿Habla Bocio? No sé si habla Sí, es cierto, no Después de que habló Que decían Nada, nos separamos Que se yo Ya no habló más No, después habló un par de veces más Que dijo que él nunca fue kirchnerista Ah Está bien Raro Sí, sí Porque parecía más kirchnerista Que el propio Néstor A veces Pero bueno Está bien Y... Eso Bueno, no se me ponga mal No se me emocione Eso es un debate No se ponga como papá Este tipo de temática Lo toca... Lo emocione Claro, a mí me hace... A mí me emociona la política ¿Por qué no? Eso puede ser Es válido Hay gente que... Tenemos un micrófono En su casa Totalmente exclusivo No, no me di cuenta Ahora puede ser Que salga otro ruidito Pero que era por algo que comí No sé si... No, no sea asqueroso O lo editaron No, no sea asqueroso ¿Vamos yendo? Muy bien ¿Quiere que le pase el teléfono A Cristina o al Diego Bocio? ¿Usted a quién le va a hacer la prensa? Eh... Y yo... A Varela ¿A Varela? Yo le hago la prensa a Varela Radio Noticias Weekend Sábados de 10 a 13